¿Qué es el robot? La técnica y luego la contra. Yo te la hago aquí, tú me haces la técnica, yo voy a hacer la contra, pero en vez de esa contra voy a hacer esta otra. ¿Os acordáis de la forma cuando hacéis esto? Técnica despacio. Y ahora me quedo con esta mano. Sigue, tú sigue tu técnica. Ahí, ahí. Eso. Y ahora desde aquí ves ya cruzar sus manos. Desde aquí lo que hago es pegarle a él y ya tengo su muñeca. Estilo, mira cómo está su columna. Ya. Luego tienes que hacer esto. Como una forma. Espacio como un espacio. Cuando él gira. Hace nube. Él gira para cogerme con la otra. Yo me coloco debajo de esta. Él tiene atención en cómo agarrar con su derecha. Pero pierde un poquito de atención en cómo está con su izquierda. ¿Veis? Entonces lo que va a hacer es cuando él vaya a luxar, yo desde aquí con su propia mano empujo su dedo. Mira. Y ahora es mío. Aquí. Tú me haces la técnica y yo me voy a quedar con esta. Con esta manita que tengo aquí. Joder. Pasa, pasa. Pero que es un tío grande y fuerte. Las muñecas. No, puede, va. Voy más suave. Llega aquí. Si te hace aquí. Eh. Ah. No, no, no. Hay miedo, hay miedo, hay miedo. Hay. Desde aquí ya llego aquí. Ahora hago aquí. Venga. Ah. Jajaja. ¿Vale? Uno, dos, despacito. Tres. Muy bien. Vense a este. Ya está aquí. Mira. Su mano me ayuda a hacer un tope para que yo pueda hacer esta técnica policial. Mira. Viene aquí. Ahora ya. Mira. Se ha trabado el mismo con su codo. Con su antebrazo. Y ahora lo que voy a hacer es que los dedos le miren a él para bajar. Pero yo puedo salir de esto, eh. Jajaja. Voy. Uno. Dos. Tres. Ay. Qué bonito. Mira. Mira. ¿Veis cómo sube así? Él no podría subir, no podría escaparse por ahí. Ya está colgado. Y ahora esta mano le mira y baja sobre mi mano. Mira, mira. La técnica de murciar ahí. Mira. Yo puedo salir, eh. No tengáis la pierna tan rígida. Ajá. No tengáis la pierna tan rígida. No tengáis la pierna tan rígida. No tengáis la pierna tan rígida. Gracias.